Bienvenidos a Función Lenguaje Hoy presentamos una obra de teatro de Lourdes Ortiz que es novelista, contista, una estupenda traductora de una obra fundamental que se lee en Función Lenguaje que todos deberían ir a leer en algún momento que es la Morfología del Cuento de Vladimir Propp si no la tenéis, ir a buscarlo y leer ese texto por favor es una estupendísima traducción de Lourdes Bueno, la obra que presenta Lourdes se estrenó hace muchos años como aquí estamos entre damas y caballeros no vamos a especificar cuántos años, muchos pero es la primera vez que sale un papel entonces es motivo de alegría para todos para poder, los que no estuvimos en aquel entonces en el teatro para ver la obra, para poder leerla por todos Lourdes aborda una tragedia con mucho recorrido Fedra, que desde Eurípides hasta Sarké ha revuelto las tripas y los sentimientos a muchas generaciones de lectores y junto a la obra de Lourdes que además de ser novelista, contista y traductora es profesora en Función Lenguaje incluso lo empieza en Febrero que os recomiendo a todos que miréis y os apuntéis Chema Rodríguez presenta también en Ediciones Irreverentes su obra Trilogía Idiota que también tiene una larga traducción desde los antiguos hasta esta parte se han escrito muchas trilogías incluso pentalogías idiotas Bueno, os dejo con ellos que os presentarán también los lectores que van a acompañar a algunos de ellos en los buenos tiempos del estreno y gracias a todos por venir visitar nuestra página web apuntarlos a nuestros cursos y gracias 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 Buenas tardes Para mí es un momento de gran felicidad estar aquí con todos ustedes y dar las gracias a una editorial a la que tengo un gran cariño Ediciones Irreverentes que es una editorial capaz de arriesgarse en tiempos tan difíciles donde nadie se arriesga y de sacar teatro mucho teatro y las dos obras que se presentan hoy toman parte de una colección que va sacando sistemáticamente y cada vez pues puede llegar a más público lector porque los textos de teatro porque los textos de teatro cuando se representaron hace tiempo y luego se mueren se mueren en los cajones para que alguien los resucite cuando estaban publicados y cuando estaban publicados eso queda ya para siempre el texto de teatro es de alguna forma lo que nos ha legado pues toda la gran tradición clásica si no hubiéramos tenido textos si no hubiéramos tenido textos de Sáfocles o de Eurípides o de López Vega o de cualquiera de los grandes desde luego de Shakespeare que se discute si era el o no era él pero si no estaban los textos pues nunca habríamos sabido de lo que generalmente era el buen teatro así pues no tengo mucha voz pero lo acojo si quieres así y estaba dando las gracias a la editorial pero también tengo que dar las gracias a este local maravilloso que también es que también es un poco mi casa porque me he dado algunos cursos ya de algo que nunca había hecho yo he sido dado el curso de arte aquí hay algunos alumnos que han venido con gran gentilita por su parte yo he dado muchos años clase de arte en la Escuela Superior de Arte Dramática de Madrid y por tanto el mundo del teatro y de los actores es algo que tengo muy cercano y me ha encantado ver que de repente algunos alumnos han reaparecido y están aquí entre otros tres de los que en aquel momento fueron los que montaron conmigo La Fiedra cuando se estrenó y he tenido la suerte de que están aquí tres de ellos y van a hacer una lectura ellos me han dicho que les advierta y es verdadero que solo hemos hecho un pequeño ensayo antes de la lectura ahí dentro y que no lo consideren por tanto una actuación teatral o una lectura verdaderamente preparada sino un intento de contar dramáticamente lo que está escrito a mí no me importa hablar de los años no sé si a ellos les importará pero esta obra se estrenó pues hace casi treinta años ha pasado mucho tiempo y al volver a leer porque un montón no suele volver a sus textos mucho he dado cuenta de que bueno creo que no un montón es decir creo que es un texto que tiene vigencia y ahora que los tiempos vuelven a ponerse un poco oscuros ese sentido del humor esa manera de tratar el tema de Fedra y cierta libertad en el tratamiento de la obra vuelve a tener un sentido creo que lo tiene y bueno ojalá que ustedes lo puedan cantar pero hay otros temas que se van a leer como pequeños pero algo de eso se puede transmitir también yo era mejor en cuanto a escribir era una época un poco gloriosa de la movida donde todo era como rutinante y donde las cosas los más libres empezaron a poder manifestarse ha pasado el tiempo pero ahora lo sabemos es una época negra y un poco represiva en algunas cosas y sin embargo Oquillo era un clima de libertad que había consultado una gran incapacidad de creación en la música en el teatro en la literatura en la vida cotidiana sobre todo y bueno todo eso está plasmado en encima como saben ustedes yo he sabido desde la de muchas fedras hablar con la historia pues eso la de Seneca la de Racine podría afectar un montón la mía es la fedra de Lourdes aquí una fedra que tiene que ver un poco con el ambiente de esa época con el clima la movida y con lo crudo en el sábado que ella en ese momento la obra está llena de referencias a veces siendo como hace la fedra clásica o cualquiera de las fedras anteriores pues ya saben ustedes que el tema de la fedra tradicional es un poco la mujer que se casa con Teseo en segundas monquías y se enamora profundamente del hijo de Teseo todo eso acaba pues era una tragedia pues acaba en tragedia otras fedras fueron un poco más liberales en la época contemporánea en la mía no solamente no acaba en tragedia sino acaba más bien en comedia es una tragedia que acaba en comedia nunca llega a esa tragedia en realidad en el texto pero hay un coro también un coro que son dos personajillos que van comentando últimamente este se baja todo se va dos personajes que van comentando con sus bromas y sus preguntas capciosas lo que pasa en la escena tengo la suerte ya les he dicho antes de que tres de esos actores que en aquel momento mencionó la obra Marta Baro Julia Arroyo y Daniel Sarasola están aquí y ayudarán yo voy a leer solamente un trocito que es había también cuantas canciones en la obra y esto que les voy a leer es una canción que los personajillos contaban en un momento determinado comenzar casi la obra luego ya me retiro pero antes quiero también dar las gracias a este nuevo amigo que tengo que es Chema Rodríguez el autor teatral a descontrar todo lo que ha hecho y lo que de alguna manera pretende contarnos pero también colaborará en nuestra lectura en un pequeño papel de hipólico en un momento determinado y bueno creo que será como dicen los clásicos y comienzan de una gran amistad por tanto le doy las gracias a él como le ha dado a la sala y como bueno yo ya me voy a callar porque luego hablará él y enseguida comenzarán a representar mis queridos amigos y antiguos actores de la obra que dirigí en aquel momento suave es la noche cuando uno tiene 20 años suave y bestial el encuentro de los dedos la aventura del sufrimiento suave y alegre el tintinear de la ginebra en los vasos manchados suave el contorno de los musgos la aranza del pantalón que ofrime y muestra suave la promesa de despertar en lugares sin nombre suave y bueno el beso del amigo la apuesta por el juego que no compromete suave y placentero es doce suave es la noche cuando uno tiene 20 años oh destino oh suerte infausta de la mujer que arte tenemos que palabras para romper la malla en que estamos cautivas tranquilízate es una crisis de la fiebre todo pasará no hay nadie que te haga mal deseo está contigo y si estoy yo no habrá nadie que se atreva a dañarte eres tú el que me daña siendo ya tú y no él eres injusta conmigo si no soy el él que tú querías aquel que fui todavía hay tiempo y estoy dispuesto a remediarlo cuando estás tú él no puede alcanzarme si tú te marchas él me acoge vete entonces para hacerle huevo no puedo irme hasta que Hipólito llegue no puedo dejarte sola ¿eh? ¿llega? sí y no ha ido a buscarle anda cálmate ¿verdad que ya estás mejor? yo tengo la culpa últimamente te dejo demasiado sola comprendo que hago mal confiándote en las manos de Hipólito en las manos de Hipólito en realidad me parece que te estás recuperando y que no necesitas ya de ninguna de ninguna de ninguna de ninguna de ninguna lo mejor sería que te levantaras Hipólito jugaba muy bien al ajedrez le como a la reina jacemate al rey ¿cómo era él? ¿quién? la madre de Hipólito no se parecía a ti Hipólito sí se parece mucho a ella Hipólito se parece mucho a ti sí pero es un poco más ¿más qué? no sé supongo que somos bastante distintos tiene algo de su madre era melancólica pero ya te he hablado muchas veces de ella le faltaba tu fuerza Hipólito la tiene puede ser yo todavía no se la he visto quizá he sido con él excesivamente blando ha estado mucho tiempo entre mujeres por eso se aparta de ellas ¿es injusto contigo? no conmigo no conmigo menos mal que te encontré en ti Hipólito puedo encontrar una madre yo no soy una madre para Hipólito eso son manías claro que ha sido y eres una madre él siempre te ha considerado así ¿crees que si yo no estuviera convencido de que te quiere mucho me atrevería a reclamarle para que te hiciera compañía Hipólito te adora y creo que te lo mereces yo también le adorno a él ya sé que siempre le has tratado como si fuera tu propio hijo no como a mi propio hijo no como a ti mismo bueno como a mí mismo siempre fuiste generosa y no es fácil que una esposa acepte al hijo de otra como tú aceptaste Hipólito lo difícil sería no aceptar ¿qué te ocurre? nada tu madre se encuentra mal y yo ya supongo que tienes que marcharte pues lárgate yo me quedo ¿estabas haciendo algo que te ha fastidiado interrumpir? nada de lo que hacía que puede interesar Hipólito parece que no vienes de muy buen humor ¿y qué? ¿no recurres a mí para que te sustituya? pues vete tranquilo Hipólito te sustituye con sumo gusto ¿verdad madrastra? que Hipólito es un magnífico sustituto de todas formas Fedra está ya mucho mejor dentro de un rato cuando se recupere del todo podrás irte hace mucho que tú y yo no teníamos oportunidad de hablar no ni creo que ya tengamos muchas oportunidades no ibas a marcharte si tú estás aquí yo no hago falta Hipólito déjale casi prefiero irle gritar a verle como un corderito yo a su edad luchabas con las amazonas hacías tus guerritas y te sentías héroe no es este el momento de discutir tu madre no se encuentra bien y así solo puedes empeogarla Fedra casi sería mejor que te quedaras con él este ha vivido hoy ya bastante gallito no Hipólito se queda aquí ahora ya me siento mejor no te vayas Hipólito no soy yo quien se va es teseo si yo ya me iba a ver si consigues ser amable con tu madre ella no es mi madre no pero es mi esposa ya como esposa tuya la he visto siempre o al menos hasta que cumplí los 15 años luego ¿qué ibas a decir? nada ahora es Fedra simplemente me gusta que seáis amigos lo hemos sido gracias a tu ayuda tú nos dejabas solos y en algo teníamos que distraernos hemos compartido muchos juegos juntos ¿verdad Fedra? todos los juegos bueno eso ya está mejor me perdonaréis pero la verdad es que tengo que irme se acaban las luces y entran los dos personajillos que como les he dicho antes son en el juego ¿qué ocurre? perdón de tal bala tal astilla si la madre sale rana rana la hija saldrá ¿quién es el que pone la ley? la norma pone la ley ¿y quién pone la norma? es cosa de la moral ¿y quién decide la ley y moral? el dios los dioses tu dios mi dios tu norma es mi norma tu norma y mi norma son diferentes tu dios y mi dios se llevan mal si yo mando yo impondré mi niña si tú mandas me tendré que aguantar ¿por qué varía la ley? la ley ya lo sabemos es hija de la voluntad del que legisla pero la norma no es arbitraria la norma depende de la sabia naturaleza yo me quedo con la ley natural queriditos el único dios es la sabia naturaleza que ordeña que la nena no lo haga con su papá ni el niño por supuesto con la mamá y ordena también que nunca deben hacerlo igual con igual por eso se llama contra natura luego es natura evidentemente quien impone la norma por tanto ni hermanos ni hermanos ni madres ni padres ni casi primos y además desde luego no te fijes en aquel que tú mismo es natura dice que no te corresponde así de claro oye eso de natural no lo entiendo de todo suponde que a mí tú por ejemplo que pues eso que así ¿desde cuándo? quizá no digo que ya digo que podría ser es un ejemplo ya me parecía a mí bueno y si, si si, si ¿qué? pues que lo que a mí no me afortunada pero si precisa naturaleza le apetece no puede ser en contra de la naturaleza digo yo o me apetece o no me apetece el hombre es un ser natural yo soy naturalísima la naturaleza misma salvaje me llamaba mi madre pues si la naturaleza se me revuelve se me inquieta un poquito y de pronto voy y te miro con otros ojos ahí como te sientan esos caracolillos corta corta de una vez luego ahí dentro seguimos tú y yo dándole a la naturaleza en contra o a favor según lo del incesto ¿qué incesto? es de la obra Mema el incesto también es otra natura lo dice la ley tiene gracia lo que dices porque esa labantona de febra no se acuesta con su hijo luego a natura nada que ver no, no es su hijo pero como si lo fuera es el hijo del marido ¿y qué? pues eso un niño lo decía Seneca te propones confundir los tálamos del padre y del hijo y concebir en tus flancos una prole mezclada pero esta fedra no tiene problema toma anticonceptivos luego lo de la prole son camemas ¿y lo otro? ¿qué es lo otro? lo de la sangre ¿pero de qué sangre me hablas ahora? yo siempre he oído eso de su misma sangre la del pólito y la de Teseo pero no la de fedra te repito que si la sangre de ella está enteradita es porque la del chico está que arde y al fin y al cabo tampoco es tan extraño saldrá su padre y el que a los suyos parece vamos a ver suponte que a ti te meten en casa un chavalito de veinte años uno así como ¿ya me entiendes? y que además resulta que te recuerda un montón a tu santísimo padre ¿eh? vuelve ¿te das cuenta? un bomboncito vamos y un ano es de piedra ya está ya está bueno yo soy Chema el autor de Trilocía Idiota voy a citar a mi editor Miguel Ángel que dice que las presentaciones de los libros deben ser como los polvos de conejo muy breves e intensos ¿eh? eso es un homenaje a ti Miguel Ángel ¿vale? bueno Trilocía Idiota también es teatro estrenado ¿vale? el primer texto de Trilocía Idiota no se estrenó en 84 porque yo en 1984 tenía dos años pero bueno es que hay gente que sabe que no ¿vale? pero no se estrenaron entre 2002 y 2012 y la verdad es que han dado muchísimo a nuestra compañía de teatro que es Martel H hay mucha gente aquí vinculada a la compañía y nada han sido muchos espectadores y ya era hora de editarlo porque después presento solicitudes al GBL y claro publicación cero no es nada o sea entonces hay que hay que fingir que uno es alguien pero bueno que Marta y yo acabamos de estrenar la tercera parte de la trilogía en la Triángulo lo que pasa es que sin focos y nada pues da un poco más de corte pero lo vamos a hacer de memoria que va a quedar muy bien y nada vamos a hacer un par de escenitas también pero muy breves también con polvo de conejo ¿vale? buenas tardes quería un helado ¿cuánto día? este de esos no me quedan bueno pues este tampoco me quedan ¿este? se agotó ¿ese? se terminó y bueno pues dame cualquiera ¿para qué? para comérmelo ¿y qué conseguiría con eso? no lo entiendo si usted no quiere un helado determinado eso significa que en realidad no desea un helado me está pidiendo un helado por aburrimiento yo no puedo pasar por alto el hecho de que usted no desea un helado por lo cual yo le estaría vendiendo algo que en realidad usted no desea no puedo hacer eso pero tiene que dármelo no para nada vendré con la policía vale al final tendrá que darme lo que le he pedido no registrar el puesto para cuando vendan con la orden judicial yo ya estaré lejos y con el puesto cerrado de cualquier manera no conseguiría su helado me da igual me da igual ¿entonces? ¿entonces qué? ¿para qué llamar a la policía si de todas maneras no va a conseguir su helado? ¿para que aprenda? ¿para que aprenda qué? que no se debe tratar así a la gente ¿cómo? no le comprendo bien que no se puede tratar así a la gente ¿ah, sí? mal con desprecio ¿acaso le he mostrado yo desprecio en algún momento? me está tratando mal como cliente ¿por qué? porque no me da lo que le he pedido es usted un desconsideración estoy tratando de que no malgaste usted su dinero absurdamente en algo que en realidad no desea le evito el daño económico de pagar por algo el precio que marca y no vale le he tratado con educación y consideración le he protegido y le he enseñado cosas que desconocía ¿qué cosas? tiene usted enormes carencias educativas sobre nuestro sistema judicial ¿eh? y aprendí a controlar sus deseos superficiales de consumir descontroladamente ¿no le importa que yo consuma o deje de consumir? esto no puede ser así nos va esto es indignado en fin no nos ayudamos entre nosotros por eso estamos como estamos no me ayude me daba pena ¿quién? usted ahí nervioso ansioso esperando a alguien que no llega mirando el reloj buscando sin saber una manera de calmar su ansiedad ¿pero usted qué sabe? nadie tarda 39 minutos en llegar a una cita le han plantado y yo le he ayudado a olvidar su decepción esto es muy fuerte ninguna mujer tarda 39 minutos en llegar a una cita a no ser que sea una soberbia o que no le interese el hombre con el que ha quedado de cualquiera de las dos maneras me merece la pena esperar es interesante inteligente atractivo apasionado no te conformes con una estúpida creída que no te valora pero si no me conoces pero me gusta ni siquiera me caes bien todavía estás loca para nada me das miedo cobarde loca atractivo prepáctivo y pulpa animadora cabezón prepotente cena conmigo ¿cuándo? esta noche a las 22.30 en la estatua de don Quijote de plaza de España y vamos donde quieras dale ah y puedes pagar la cena que a mí no me agregue para nada el machismo claro que no oye esto te funciona con los hombres siempre bueno cuando estamos en la sala triángulo o en el teatro Lara nosotros solemos transitar a la siguiente escena con un cuerpo de baile hay flamenco baja de piano pero aquí lo vamos a hacer mucho más sencillo ¿vale? nos vamos al teatro de Shakespeare porque así quedamos de cultos y oye más fácil no puede ser en el teatro Isabelito la época dorada del teatro inglés no se curraban nada las transiciones ¿vale? lo contaban todo y lo dejaban bien clarito así que allá vamos el mundo vive en invierno esperando su primavera el mundo es como un pájaro ciego que vive en la niebla el mundo es como un pájaro ciego y lo dejaban bien clarito 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 ser idiota ser amoroso ser idiota ser idiota ser idiota Estás tomando el pelo. No eres tú, ¿eh? ¿Habla inglés hace unos 10 años? Ay, perla. Yo estoy haciendo lo que tú me has dicho. Estás improvisando. Bueno, has cambiado tantas veces el texto que ya no sé qué decir. Estás tontísima, mire. Bueno, mira, dejamos de hacer esto porque no lo están entendiendo. No lo estás entendiendo, ¿verdad? Pues nada, pues hasta aquí.